Hola muchachos, en este video vamos a resolver este problema en el cual nos están dando de dato esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí y nos están pidiendo calcular esto de aquí. Tú puedes estar diciendo, vaya, esto de aquí está sin este circulito, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo reemplazo para hallarlo? Ya mira, esto de aquí está sin el circulito y acá ves con el circulito, ¿sí o no? Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar esto, 30, triangulito, 50. Nos piden hallar esto, pero no podemos reemplazarlo directamente, entonces hay que aprovechar esto de aquí. Entonces esto lo metemos en un circulito, ¿y esto a qué sería igual? Mira, circulito de X triángulo Y es igual a 4X, o sea, 4 multiplicado por esto de aquí. Mira, entonces, circulito de 30 triángulo 50 va a ser igual a 4 multiplicado por ¿quién? X, X. Entonces aquí diría ¿cuánto? 30, ¿sí o no? 30, 30. Elegante. Pero 4 por 30 ¿cuánto es? Eso es 120. Ahora tú puedes estar diciendo, oye, ¿qué más hago, querido amigo? No sé qué más hacer. Ya mira, ahora tenemos que razonar, amiguito. Mira acá, aquí tú ves, circulito de X menos 1 es igual a X cuadrado menos 1. Esto de aquí todavía no lo hemos usado. Nos están dando por algo, obviamente. Tenemos que usarlo, no nos van a dar por las puras datos. Entonces mira, ¿qué tal? ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si aquí, mira, al X le damos el valor de ¿cuánto? De 11. Si al X le damos el valor de 11, tendríamos ¿qué cosa? ¿Circulito de qué? En vez de X pones 11. 11 menos 1, 10. Es igual a 11 al cuadrado, 121. Menos 1, 120. Y vaya, amiguito, tú tienes que 120 es igual a circulito de 10. Pero para ahí, no te emociones, no te excites, porque mira lo que puede ocurrir también. Bien, ¿qué pasa? Si en vez de X igual a 11, tú das al X igual a menos 11. ¿Qué tendrías? Tendrías menos 11 al cuadrado. Y eso también es 121. Y 121 menos 1 es 120. Pero aquí has dado el valor de menos 11 al X. Entonces tendrías menos 11 menos 1, que sería menos 12. Y aquí iría circulito de menos 12. Ahora tú puedes estar diciendo, ay, a su 120 es esto y 120 es esto. Estoy perdido. Pero para eso tienes este datito de aquí. Mira, ¿qué tal si este 120 lo ponemos de esta forma? Como circulito de 10. Mira, ¿qué tendrías por comparación? Por así llamarlo. Circulito, con circulito se va. Entonces tendrías que 30 triangulito 50 es igual a 10. Pero mira lo que te dice aquí. X triangulito Y tiene que ser menor que 0. O sea, negativo. 30 triangulito 50 es 10. Y ese 10 no es menor que 0. No es negativo. Entonces queda descartado esta opción de aquí. Y entonces tenemos que tomar esta opción de aquí. Que 120 es igual a circulito de menos 12. Entonces tendríamos lo siguiente. Borramos este circulito de 10. Ya que sería igual 120 a circulito de menos 12. Y mira, la misma cuadra. Circulito con circulito se va. Y te queda que 30 triangulito 50 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 12. Y esto de acá se cumple. Porque mira, X triangulito Y menor que 0. Negativo. 30 triangulito 50 menos 12. Negativo. Y eso sería tu respuesta, amiguito. Menos 12. Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están pidiendo calcular esto de aquí. Y de datos nos están dando estas expresiones. Ya mira. Analicemos esto de aquí. Aquí tenemos circulito de X más 3. Y aquí tenemos esto de aquí. Está sin circulito. Esto de aquí está más bacán que esto de aquí. ¿Sí o no, amiguitos? Pero mira, para pasar de algo que tiene circulito a algo que no tiene circulito, por así llamarlo, ¿qué hemos hecho? Observa. A esto que está adentro, que es X más 3, para llevarlo a esto que está aquí, sin circulito, ¿qué se le ha hecho? Mira, X, 2X. A todo esto se le ha multiplicado por 2, ¿sí o no? Mira, X más 3, multiplícalo por 2, ¿qué tendrías? 2X más 6, pero para ahí, si a esto tú lo multiplicas por 2, obtienes esto, ¿no? Obtienes esto, ¿qué falta? Lo has multiplicado por 2, tienes esto, pero ¿qué pasa si después de multiplicarlo por 2, le restas 1? ¿Qué tendrías? 2X más 5. Vaya, elegante. Si a esto de aquí lo multiplicas por 2 y le restas 1, va a salir ya sin el circulito. Entonces mira, observa lo que tienes aquí. Ahí, en esa parte, tienes circulito de 2. Y mira, para que salga sin circulito así, ¿qué se le ha hecho? Se le multiplica por 2 y se le resta 1. Acá, tú tienes circulito de 2. Y para que salga sin el circulito, ¿qué se le hace este 2? Se le multiplica por 2 y luego se le resta 1. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Y vaya, circulito de 2, ¿a qué es igual? Es igual a 3. Así que tú puedes borrar este circulito de 2 y ¿qué te queda? Te queda simplemente 3. Pero este 3 está en un cuadradito. Ahora tú puedes estar diciendo, oye amiguito, ¿y cómo hay un cuadradito de 3? Ya mira, de la siguiente forma. Mira, aquí tenemos un cuadradito dentro de un circulito, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, para sacar el circulito aquí, para que ya no esté, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado por 2 y restado 1, ¿sí o no? Entonces, para sacar este circulito, ¿qué vamos a hacer a lo que tenemos aquí? ¿Qué le vamos a hacer? Lo multiplicamos primero por 2. Multiplícalo por 2. A esto de aquí. 2 por esta cosa de aquí. Y luego, ¿qué le hemos hecho? A esto de aquí. Restado 1. Y acá lo mismo. A esto lo multiplicas por 2 y le restas 1 y vaya, sale sin el circulito. Y esto de acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4x más 19. Ahora mira, este menos 1 pasa a sumar y tendrías 4x más 20 es igual a 2 por esto de aquí. ¿Qué es este 2? Vas a dividir acá y mira, se va este 2 aquí. Mitad de 4, 2. Mitad de 20, 10. Aquí tendrías 2x más 10. Ahora, observa. Ahora, observa. Vamos a hacer la misma jugada que hicimos acá. Mira, tenemos cuadradito de x más 1 y aquí tenemos esto de aquí, sin cuadradito. ¿Sí o no? Esto está más chévere que esto, porque aquí hay un cuadradito. Pero para sacar el cuadradito, por así llamarlo, ¿qué hemos hecho nosotros? Observa. A esto que está adentro, ¿qué le hemos hecho? Lo hemos multiplicado por 2. ¿Sí o no? Multiplica a x más 1 por 2 y tendrías 2x más 2. Pero acá tienes 2x más 10. Falta algo. Luego de multiplicarlo por 2, ¿qué le hemos hecho? Le hemos sumado 8. Porque al sumarle 8, tú vas a tener 2x más 10. Y vaya, qué elegante. Para que esto esté sin el cuadradito, ¿qué le hacemos? Lo multiplicamos por 2 y luego le sumamos 8. Entonces, mira, aquí tú tienes cuadradito de 3. Y por así decirlo, para que el cuadradito no esté, ¿qué se le hace a esto de aquí? Se le multiplica primero por 2, que sería 6. Y luego, ¿qué se le hace? Se le suma 8. 6 más 8, ¿cuánto es? Eso es 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eso es 14. Así que, cuadradito de 3 sería 14. Y mira, aquí tenemos cuadradito de 1. Hacemos la misma jugada. Cuadradito de 1. Para que salga del cuadrado, por así llamarlo, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos primero por 2, que sería 1 por 2, 2. Y luego le sumamos 8. Y 2 más 8, esto sería 10. Cuadradito de 1 es igual a 10. Bacán. Ahora, de frente, tenemos cuadradito de 10. Para quitarle el cuadradito, ¿qué hacemos? Le multiplicamos por 2, que sería 20. Y luego le sumamos 8. Y eso sería 28. Y tendríamos como respuesta 28 más 14. ¿Eso cuánto sería aquí? Eso sería 42. Y esto sería nuestra respuesta, amiguitos. Ahora, muchachos, vamos a resolver este problema en el cual nos dan de dato esta expresión y nos están pidiendo calcular 3 asterisco raíz de 1 tercio. Ya mira, tú puedes estar pensando en hacer lo siguiente. En vez de n pones 3 y en vez de n pones raíz de 1 tercio y reemplazas. Pero si haces eso, no te va a salir. O quizás te demores un montón. Lo primero que te recomiendo hacer en este tipo de problemas es lo siguiente. Observa, mira. Aquí tú ves m asterisco n y aquí tú ves n asterisco m. Todavía no juegues con esto. Juega con esto. Toda esta expresión hay que expresarla en función de m asterisco n. O sea, mira lo que vamos a hacer. Aquí tú tienes n asterisco m. Esto va a ser igual a lo siguiente. En vez de m, tú vas a poner n. Y en vez de n, tú vas a poner m. Mira, aquí tú ves n y aquí ves m. Entonces, aquí iría n, n. ¿Sí o no? Ahora observa. n, n. m, aquí iría m. m, m. n, aquí quién va. n. m asterisco n. ¿Ya? Ahora, más 1. Ahora, esto que está aquí es esto que está aquí. Y esto es esto. Así que esto lo vamos a meter aquí. Entonces, tendríamos que m asterisco n. ¿A qué sería igual? Sería igual a m cuadrado multiplicado por todo esto que está aquí. Por n cuadrado m asterisco n más 1 y más 1. Ahora, desarrollar esto es fácil. ¡Pum! Lo voy a desarrollar aquí para no perder tanto tiempo. Desarrollando esto de aquí, que ya es sencillo, multiplicando y factorizando, te va a quedar que m asterisco n es igual a esto de aquí. Y aquí sí puedes reemplazar. Porque en esta parte, si te das cuenta, ya no hay un asterisco y esas cosas como aquí. Entonces, mira. Ahora sí. En vez de m, pon 3. Y en vez de n, ¿cuánto vas a poner? Raíz de 1 tercio. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto sería m al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9, más 1, dividido entre 1, menos m al cuadrado, que sería 9, multiplicado por n al cuadrado, que sería 1 tercio, ¿sí o no? Ahora, ¿esto cuánto te sale? Te sale 10 entre menos 2, y eso sería menos 5. Y eso sería nuestra respuesta, amiguitos. Ahora vamos a resolver este problema, en el cual nos están dando de dato esto de aquí, y nos piden hallar esto de aquí. Ya mira, tú puedes estar pensando en hacer lo siguiente. Uy, me piden hallar circulito de 34, menos circulito de 32. Entonces, en vez de n, voy a poner 34, y así lo hallo. Pero así no te va a salir, querido amiguito. Este problema se analiza de esta manera. Observa. Aquí tú tienes que circulito de 1 es igual a 0. Aquí tú tienes que circulito de 2 es igual a 1. ¿Y cuánto vale, por curiosidad, circulito de 3? A ver, vamos a hallarlo. Mira, en vez de n, pones 3. Entonces, aquí tendrías circulito de 3 menos 1, que sería 2, más 2 por circulito de 3 menos 2, que sería 1. ¿Y esto a qué sería igual? Observa. ¿Circulito de 2 cuánto es? Es 1. ¡Qué elegante! ¿Circulito de 1 cuánto es? Es 0. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Y vaya, circulito de 3 es igual a 1. Ya encontramos ese valor. Y hay que seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Observa, mira. Vamos a jugar ahora con circulito de 4. ¿Esto sería igual a qué? A circulito de 4 menos 1, que sería 3, más 2, multiplicado por cuánto? Por circulito de 2. Y observa, amiguito. Esto es 1. ¿Esto cuánto es? Es 1. Entonces, 2 por 1, 2. Más 1, 3. Y vaya, circulito de 4 es igual a 3. Vamos bien. Vamos a jugar con 1 más y de ahí vamos a analizarlo, porque tampoco vamos a estar jugando así, con un montón de datos. Vamos a jugar con circulito de 5. La misma jugada. Tendríamos que esto es igual a circulito de 4 más 2 por circulito de 3. Circulito de 4 es 3. Circulito de 3 es 1. 2 por 1, 2. Más 3, 5. Y mira, qué elegante. Qué elegante. Ahí está. Ahora, tú tienes que pensarlo. Tienes que razonar. Observa lo que tienes aquí. Aquí tienes circulito de 34 y aquí tú tienes circulito de 32. En estos 2, 34 y 32, hay una diferencia de 2. Entonces, ¿qué tal si analizamos de esta manera? Juguemos. Mira, vamos a jugar con el circulito de 3, que es esto de aquí. ¿Con quién? Con el circulito de 1. ¿Por qué hacemos esta jugada? 34 menos 32, 2. 3 menos 1, 2. Restemos. Circulito de 3 es 1. Circulito de 1 es 0. 1 menos 0, eso es 1. Ya. Ahí nomás. Ahora, vamos a jugar con ¿Quién? Con este dato. Circulito de 4. ¿Con quién? Con circulito de 2. 4 menos 2, 2. Elegante, ¿sí o no? Y mira, circulito de 4 vale 3. Circulito de 2 vale 1. 3 menos 1, 2. Bacán, amiguito. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos a seguir jugando. Vamos a jugar con circulito de 5. ¿Con quién? Con circulito de 3. 5 menos 3, 2. Circulito de 5 vale 5. Circulito de 3 vale 1. 5 menos 1, eso es 4. A ver, paremos ahí. ¿Qué podemos analizar aquí? Mira, 1, 2, 4. Un poco interesante, ¿sí o no? Porque mira, este 1 de acá lo podemos expresar como 2 a la 0. Este 2 de aquí lo podemos expresar como 2 a la 1. Este 4 de aquí lo podemos expresar como 2 a la 2. ¿Y nosotros qué tenemos? Si tú sigues jugando vas a encontrar esta relación. Nosotros tenemos circulito de 34 menos circulito de 32. ¿Y esto sería igual a qué? Sería igual a 2 elevado a la algo. Pero date cuenta, este 2 es este 3 menos 1. Este 1 es este 2 menos 1. Este 0 es este 1 menos 1. Así que esto que está aquí sería este 32 menos 1 que sería 31. Y esto sería nuestra respuesta, amiguitos. 2 a la 31.